Saludos amigos, recientemente fuimos a hacer un trabajo a domicilio y el cliente nos regaló esta bomba tiene aproximadamente 10 años de estar fuera de uso, algo sucedió que ahora no funciona yo voy a tratar de hacerla funcionar simplemente el motor y el motor nos puede servir para diversos proyectos porque es un motor bastante grande, funciona a 220 pero también se puede usar a 110, funciona en las dos redes este tipo de motores son muy versátiles, se pueden usar para un torno, un taladro, incluso una esmeriladora, una sierra de mesa bueno en fin, voy a sugerirles como rescatar el motor, probarlo, determinar si sus bobinas están bien, identificar su conexión y ponerlo a funcionar si es posible, entonces para comenzar yo quiero comentarles que ya aquí ya le habían quitado los tornillos no tienen ni un tornillo, uno de ellos estaban tan trabados, vean este por ejemplo eso difícilmente iba a salir por los medios normales, entonces hubo que cortarlos con una amoladora para poderlos sacar podemos separar esta parte, y nos queda ahí lo que es el aspa esta aspa sale girando en sentido anterior, esa es rosca normal para este caso ahí se puede ver el eje, ahí al fondo, vamos a sujetar el eje para tratar de sacar el aspa les comento que esta aspa, yo pues he sabido que a veces se pegan muy duro de salir entonces a veces hay que calentar acá el centro calentarlo con un soplete para poder pues lograr sacarlo poner a plus a todo, etcétera, etcétera, es una lucha un rato, pero bueno al final se logra una vez que hemos calentado el eje pues tratamos de girarlo en este sentido yo aquí pues ya como ya lo habían desarmado, sale muy sencillo aquí lo que tenemos es el sello mecánico, es esto que tenemos aquí y luego sale este empaque de caucho, nos queda el eje solo y como ya le habían quitado los tornillos de acá, que como les digo hubo que cortarlos y pues ya que lo hayan quitado es fácil de destrabar esto, aquí salió, si se trabara entonces habría que darle unos golpecitos por acá para que vaya saliendo aquí tenemos el motor que como les digo es bastante grande y pesado creo que es de un caballo si no me equivoco, acá la información ya se borró sí, alcancé a ver un poco acá que es de para 115 voltios y para 120 voltios pero no alcancé a ver la potencia, pero por el tamaño pues no es de menos de medio caballo hay que andar de medio caballo en adelante, entre medio y tres cuartos no tiene los cables, tal vez estén dentro, vamos a quitar esta tapa a la cual había que quitarle estos tornillos, pero igual algunos se rompieron y vamos a tratar de sacar esta tapa acá pues podemos quitar esta tapa posterior y aquí dentro lo que vamos a encontrar es el interruptor centrífugo y el capacitor, que como podemos ver ya no tiene nada de eso este es parte del interruptor centrífugo, como pueden ver está totalmente echado a perder la verdad aquí hay piezas de eso mismo, aquí tenemos los platinos del interruptor centrífugo pero bueno no importa, si las bobinas están bien el motor puede ponerse a funcionar y ustedes prefieren seguirlo usando como bomba entonces ya habría que conseguir el interruptor centrífugo todas estas piezas acá que se dañaron porque hay tornillos rotos también por aquí se alcanza a ver, entonces todo eso habría que considerarlo si prefieren ustedes restaurarla al 100% como una bomba yo nada más voy a ver si puedo poner a funcionar el motor para usarlo para algún proyecto tengan en cuenta ustedes que el interruptor centrífugo trabaja en coordinación con el capacitor de arranque la bobina de arranque y los platinos del interruptor centrífugo fíjense, capacitor, platino, interruptor centrífugo y bobinas de arranque son los que funcionan para el arranque del motor si esto no funciona pues ya no podríamos hacerlo arrancar automáticamente con capacitor y todo esto pero si podríamos hacerlo arrancar de otro modo que es muy sencillo podemos hacerlo funcionar sin el sistema de arranque porque si todavía pudiera funcionar con sus bobinas de trabajo vamos a verlo yo bien podría medir las bobinas desde acá pero me interesa llegar hasta los rodamientos para ver en qué estado se encuentran si hay que cambiarlo originalmente el motor trae este tipo de tornillos los tornillos van desde este extremo hasta acá al otro lado ahí van enroscados pero como pueden ver ustedes se rompieron para sacar esta parte ojo originalmente la bomba estos motores traen unos tornillos aquí que ya no los tiene hay que sacar esos tornillos para poder separar esta tapa vamos a ver para extraer esta parte hay que darle unos golpes con un martillo o con un mazo ven de esta forma ahí viene saliendo y le vamos dando hasta que salga un detalle importante antes de sacar estas piezas antes de separar estas tres piezas marquemos la posición en que van para que a la hora de armar pues lo pongamos exactamente en la posición en que venían bien y luego batallar un poco con el martillo pues acá tenemos ya esta cubierta ven aquí va un rodamiento es este que tenemos aquí no tiene desgaste aquí atrás también tiene un rodamiento ese que está ahí está un poco duro entonces yo aquí lo que puedo hacer es darle golpes acá con una pieza de madera y empujar el eje le damos unos golpes duros hasta que vaya saliendo ahí va ahí salió ok a veces como les decía hay que batallar un poco un poquito duro esto pero ese es el modo ven aquí tenemos esta aspa de ventilación que está un poco rota los rodamientos que como pueden ver giran suaves sin sonidos no tienen juego pero si fuera si ustedes lo consideran necesario pues para sacar el rodamiento quitan ese seguro y con un extractor de rodamiento lo traen tal vez en un video vemos un paso a paso para eso vamos a ver si podemos sacar esta otra pieza yo le daría igual unos golpecitos ya que está más suave ven ahí va saliendo ya sale cuando el rodamiento está ahí pues un poco más duro por eso no le quise dar antes aquí ok entonces acá tenemos los cables aquí tenemos los cables de conexión de nuestra bobina y vamos a ver entonces a ver revisar primero hacerle un chequeo visual a ver cómo está esto a mí en realidad me extraña que esto tenga cuatro cables porque normalmente son de cinco o de seis pero este tenía solo cuatro cables veo que le pusieron esto acá vamos a tener que abrirlo para nosotros poder revisar y ahora aquí le estoy quitando los hinchos que tenía y tenemos acá estos dos cables son vean un cable blanco y un cable violeta están unidos a de esos dos alambres de bobina se ve bien no están rotos no están oxidados y por este otro lado tenemos otros dos ven un amarillo y un negro vean todos los cables van unidos a un solo alambre de bobina lo ven todos van a un solo alambre pero el negro va unido a dos alambres y uno de ellos uno de estos alambres donde he bonito el cable negro es más delgado que el otro ahí se puede ver este es más grueso y este es más delgado por lo que yo sospecho que esta sería la bobina de arranque y esta es otra más gruesa es la bobina de trabajo nada más tiene dos bobinas este motor solamente dos bobinas una de arranque y una de trabajo vamos a ver que pasó con la de arranque porque existe un extremo de la bobina de arranque donde está el otro porque todos los demás tienen una sola punta ven ah bueno veanla acá vean señores aquí tenemos una punta de la bobina de arranque aquí está la otra punta de ese alambrito más delgado de hecho la bobina de arranque la podemos ver el alambre más delgado son las bobinas que están más al interior en la bobina de arranque el alambre más delgado y las que están más afuera son la bobina de trabajo y el alambre más grueso entonces la bobina de arranque el alambre más delgado normalmente iría conectado a otro cable normalmente este cable en estos motores es de color rojo e iría al capacitor y buscando por ahí entre las piezas que nos regalaron con el motor viene este cable entonces ahora sí yo deduzco que es el cable donde iría conectada a la bobina de arranque ven luego saldría al exterior por eso les decía que me sonaba extraño que fuera solo 4 cables en realidad normalmente son 5 o 6 entonces sería el quinto cable que saldría al exterior junto con estos otros entonces este iría al capacitor y como pueden ver sería del capacitor al mecanismo de los platinos del interruptor o centrífugo y luego pasaría aquí a la bobina de arranque y aquí fue donde se desprendió pero entonces vamos a ver si tenemos continuidad o si la bobina de arranque está en buenas condiciones o no entonces tomamos una punta de prueba acá en el extremo en aquel extremo de la bobina de arranque y la otra punta de prueba a este extremo y vean ustedes el resultado para comenzar no se queda estable la lectura ustedes pueden ver no hay una lectura estable no se queda quieta y ese valor que está dando lo está dando en mega ohmios lo cual indica que nuestra bobina de arranque está abierta por algún punto en el interior pero si las bobinas de trabajo estuvieran en buenas condiciones nosotros podemos hacer arrancar el motor y usarlo sin necesidad del mecanismo de arranque entonces dejamos esta bobinita por aquí ya sabemos que está dañada y vamos a medir entonces la bobina de trabajo y aquí tengo cuatro cables dos para una sección de la bobina de trabajo y los otros dos para la otra sección de la bobina de trabajo entonces tiene que haber continuidad entre dos parejas de cable vamos a ver entonces entre el amarillo y el negro que como podemos ver están hacia un lado los otros están hacia el otro lado dice que nos da 1.5 ohmios 1.5 ohmios entre amarillo y negro ya vimos que entre amarillo y blanco no hay continuidad entre negro y violeta tampoco entonces tienen que ser el violeta y el blanco tienen que ser los extremos de la otra sección de bobina de trabajo vamos a ver entre blanco y violeta nos está dando 1.5 también ven son dos secciones de bobina y tienen el mismo valor las dos ok tengan en cuenta que cuando el motor arranca con su sistema de arranque normal capacitor y centrífugo pues una vez que el motor arrancó la bobina de arranque con su capacitor platino y el centrífugo quedan fuera de servicio se desconectan y el motor queda trabajando únicamente con la bobina de trabajo que es la única que tiene buena en este caso nosotros lo vamos a poner a trabajar solamente con esa bobina eso no le va a afectar al motor ok entonces yo voy a sujetar nuevamente la bobina como estaban con unos hinchos platos si ustedes quieren y tienen a mano esmalte y el hilo para este tipo de motores pues mejor todavía es importante hacerle una prueba de derivación a tierra también ya nosotros lo probamos vamos a proceder a armar el motor ok aquí pues incluso es cuestión de hacerle una buena limpieza todo esto en realidad yo lo voy a hacer hasta que ya esté seguro de que el motor funciona podemos aplicarle también un poco de pintura ok entonces buscamos la marca que le habíamos hecho se acuerdan miren que tenemos esta tapa entonces ahora sí vamos a colocar el rotor y lo vamos a introducir pero no no entra todavía porque hay que darle unos golpecitos para que entre el rodamiento de abajo bien el rodamiento está ahí ahí se puede ver pero aún no ha llegado hasta aquí al borde que es donde tiene que ir vamos a darle unos golpecitos entonces pongo la madera acá y le doy unos golpes con el martillo y luego de unos golpecitos pues ahí tenemos ya el rodamiento en su sitio vamos a colocar la tapa de aquí arriba recuerden que le habíamos hecho una marca también entonces buscamos la marca fíjense que aquí les decía que aquí iba un puerto de rodamiento normalmente pues ya no lo tenía pero no importa el rodamiento queda fijo ahí en su sitio no se va a correr sobre el eje por lo seguro que tiene ok entonces ahora sí vamos a dar otro golpecito acá yo lo voy a hacer con este tubo ven ahí más o menos al da el ancho y le doy unos golpecitos hasta que ingrese ok entonces aquí después de haber hecho eso ya quedó esto aquí en su sitio con la marca que le habíamos hecho el eje gira sin problemas gira con suavidad y no tiene cabeceo ok entonces acá en la condición en que está esto como ya no lo vamos a usar como bomba lo podemos usar así y aquí esta parte como tiene esta rosca nos va a servir para poner una herramienta un disco de meril que se yo una polea para mover una sierra de mesa etcétera etcétera y eso lo vemos en otros vídeos acá lo que vamos a probar a ver a poner a funcionar nuestro motor a ver si ya tenemos un motor disponible para estos fines ok cuando lo vamos a usar a 110 van las bobinas en paralelo en amarillo y negro que son las dos puntas de una sección de bobinas las unimos acá y las otras dos puntas de la otra sección de bobinas las unimos acá y aquí conectamos fase y aquí neutro o aquí fase y aquí neutro como quieran es corriente alterna le va a funcionar igual vamos a usar un cable de alimentación acá un cable este de una plancha porque este motor probablemente pues consuma bastante corriente y necesitemos de un cable que soporte realmente corriente y temperatura entonces vamos a meter el cable por acá el cable de alimentación que estamos usando ok el cable blanco y el violeta son los extremos de una bobina ok unimos esos cables con uno cualquiera de los que vienen del cable de alimentación hacemos lo mismo con los otros tres bien y ya que hemos hecho la conexión fíjense cable blanco y violeta son dos extremos de una de la sección de la bobina de la bobina de trabajo los hemos unido a uno de los conductores del cable de alimentación el amarillo y el negro que son los dos extremos de la otra sección de la bobina de arranque los hemos unido al otro terminal del cable de alimentación y de esa forma la conexión queda en paralelo le ponemos aislante a eso le colocamos la tapa bien ya que tenemos entonces finalmente el motor armado vamos a conectarlo a una fuente de corriente en este caso es de 120 voltios les decía es únicamente para la prueba y asegurarnos que el motor va a funcionar y luego pues podremos ver si le invertimos un poco en pintura en un cable más adecuado y todo lo demás aquí lo que vamos a hacer es saber si nos dio resultado ok como él ya no tiene bobina de arranque él no va a arrancar solo lo mejor es darle un empuje darle una ayuda al eje en este caso yo le estoy dando vuelta como pueden ver con la mano ahora que está girando ya él tiene el impulso le meto corriente ven ahí está ahí está funcionando nuestro motor lo único que sí parece que va a haber que cambiarle los rodamientos pero bueno eso lo podemos ver en otro video incluso como no tienen desgaste los rodamientos podemos usarlo así un tiempito ¿verdad? porque cuando los rodamientos tienen desgaste entonces lo que hace el eje es que se traba y el motor hace un zumbido y no arranca pero en este caso vemos pues que está trabajando no tiene juego lo que parece que por el tiempo estuvo en desuso el motor pues el rodamiento probablemente se le metió suciedad o una de las bolitas se oxidó pero bueno eso no representa así mayor problema se puede usar así el motor ven acá nosotros ya tenemos un motor como les digo que podría usarse para una sierra de mesa para un taladro de banco para una esmeriladora en fin ya no como bomba porque como les digo si yo quisiera usarlo como bomba tendría que invertirle un montón de plata y pues en ese caso prefiero comprarme una bomba nueva pero como yo no quiero una bomba yo lo que quiero es un motor vamos a ver ahí está un detalle también fíjense que aquí lo tenemos girando en este sentido pero si queremos que gire para el otro lado nada más le damos el impulso para el otro lado va a funcionar igual ahí está está girando ya para el otro lado fíjense como quedó girando para el lado contrario donde estaba girando antes él va a girar para el lado que yo lo empuje como pueden ver él funciona no necesita el mecanismo de arranque para funcionar bien el motor porque como les digo cuando él arranca originalmente lo que es la bobina de arranque el capacitor los platinos y el centrífugo se desconectan inmediatamente que arranca el motor se desconectan y ya queda el motor funcionando así como está ahora lo único que como no funciona el arranque entonces lo arrancamos con la mano y ya aquí lo hemos rescatado vean que sencillo si queremos sacarle algún provecho como motor independiente ya no como bomba en realidad estos motores son carísimos gracias por su visita por su like por su comentario por compartir nuestros videos para que más amigos se beneficien con la información que gustosamente les compartimos nos veremos en el próximo video que Dios los bendiga a todos amigos y si Dios nos permite en otro video hasta entonces muchísimas gracias gracias gracias